La reorganización interna Y Uriel la mueve asi ¡ exercising! y el solos nosotros lo haríamos pero mejor que lo hagan ellos la secretaria ¿Qué así? pues el traje de su Lesson jejeje no ibas a su día siempre le doy dos pesos y ya espectadora mi padre es del licenciado de administracion no seas para el licenciado de la. Dijica de peor Ay, cálmate, experto, perfecto, perfecto, con razón.